Avance de la medicina y de la ciencia con sello 100% español y sobre todo que va a mejorar la vida a niños como Víctor. Víctor es uno de los 17 millones de niños en todo el mundo afectado por una lesión medular, por una atrofia muscular. Hay niños con parálisis cerebral que tampoco se pueden mover, pero gracias a este avance de la ciencia y de la medicina van a poder hacerlo. Quiero que Laura Gómez nos hable de este exoesqueleto que les va a poder permitir tener una vida prácticamente normal. Laura, cuéntanos. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Madrid. Estamos con el verdadero protagonista de todo esto, que es Víctor y su exoesqueleto. Y queremos demostrar cuál es la verdadera importancia de lo que supone este exoesqueleto para Víctor, porque es la diferencia entre estar sentado a poder estar de pie. Vamos a ir viendo cómo se puede ir yendo con la ayuda de su fisio, con la ayuda de las personas que están desarrollando este exoesqueleto, que desde ya está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y, por tanto, va a poder comercializarse. Y estamos además también con Elena García Armada. Claro que va a poder caminar. Elena, por favor, acércate aquí conmigo, porque la que ha hecho posible este milagro junto con todo su equipo es Elena García Armada, que es la fundadora de Marcy Bionics y que ha desarrollado este milagro, que es muy diferente a todo lo que ha existido hasta ahora, porque es un exoesqueleto pediátrico para niños. Hasta ahora había algo para mayores, para personas que tienen lesión medular, digamos, por una accidente de moto o una accidente de coche, pero para niños que tienen enfermedades neurológicas como es la de Víctor, es un cambio importantísimo, porque además es como una especie de robot, lo estáis viendo cómo está empezando a andar. Elena, cuéntanos, esta es tu creación que poco a poco, dentro de poco, va a poder ser ya utilizada más allá de los ensayos que estáis haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Es un robot que se acopla al cuerpo de un niño que no tiene capacidad de caminar, está lleno de músculos artificiales, lleno de sensores, es un robot con inteligencia artificial, detecta la intención de movimiento del niño y esto es lo que permite que estos niños que no pueden caminar y que para ellos caminar es la mejor terapia, pues puedan realizarlo. Bueno, qué diferencia también para los padres, Israel, vente por aquí conmigo, y la mamá también, Lola, es que esto no solamente es una mejora en su musculatura, para que pueda jugar, bueno, es que juegas, ¿tú haces piragüismo y hockey, Víctor? Sí. Gracias a estos aparatos te has mejorado un montón, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta ponerte de pie, a que sí? Sí. Y a los papás sí te cuento, lo que les gusta, lo que os gusta verle así de animado, porque le mejora también su estado anímico, ¿no? Sí, claro, él jamás se puso de pie, bueno, se ponía de pie, pero de manera estática con un bipedestador y él nunca pudo hacer un paso activo, entonces para él, aparte de que ha mejorado tronco y piernas, ha mejorado muchísimo anímicamente, claro, ha podido jugar al baloncesto, todo, claro. Es un cambio de su vida muy importantísimo en su estado de ánimo y ahí le estamos viendo, caminando, parece un milagro, pero no lo es y ya está en marcha y hay 17 millones de niños en el mundo que, bueno, que esto les va a venir fenomenal de momento como tratamiento con su fisioterapeuta, pero el futuro nunca se sabe, ¿no? Puede ser que lo puedan llegar a utilizar también en sus vidas. Sí, bueno, tenemos ese camino en nuestro desarrollo, pero de momento es un dispositivo médico para uso en hospitales, en clínicas de rehabilitación, como terapia física, bueno, física e integral. Porque tiene un impacto también fisiológico, psicológico en toda la salud general del niño. La diferencia importantísima entre, bueno, prácticamente no poder moverse y todo lo que eso supone para su musculatura de todo el cuerpo a poder, fijaos, andar y sobre todo jugar como un niño más. Ahora mismo estamos viendo jugando ahí a las espadas con su fisioterapeuta, Carlos, que es el que está participando en su desarrollo físico. Carlos, ¿quién va ganando? Creo que Víctor, siempre gana Víctor. Víctor es muy fuerte, siempre gana. Pues bueno, aquí los dejamos jugando, pues eso, como un niño más, reforzado por este exoesqueleto, que por cierto, hoy se presenta, ahora mismo lo estamos enseñando en primicia, porque esta tarde va a tener la presentación oficial, que va a venir una astronauta. A verte, Víctor. Está jugando ahora, está jugando. Si viene con el traje, fenomenal, pero que si no, le da igual. Cruce, cruce. Gracias, Laura. Qué maravilla. Pues ahí los dejamos, este es el objetivo, que pueda jugar. Sobre todo, que pueda jugar, que pueda volver a caminar, como es el caso de Víctor, y como decían sus padres y les preguntaba a Laura, que recupere un poco también el estado anímico, que el chavalín se encuentre mucho más contento.